Canal 10, el canal de la Universidad Nacional de Córdoba. Daniela, ¿cómo le va? Buen mediodía. Hola, buen mediodía. Bueno, antes que nada, la consulta. ¿Cómo está parada Argentina, con toda esta información, con todos los vacunados y las vacunas que están llegando? ¿Cómo está parada Argentina de cara a la variante Delta? Sí, bueno, ya vimos que hay focos, ¿no?, de circulación. Ah, y a ver, a ver, a ver, a ver, Daniela, porque se nos ha interrumpido el audio. A ver, ¿la está? Ahí está. En Buenos Aires, en Córdoba, casos en Salta, Tucumán y Santa Fe. Así que está ahí queriendo prevalecer, pero bueno, hay que verlo esto porque estamos en una situación particular acá en Argentina, a diferencia de otros países, porque tenemos en circulación a otras variantes que pueden competir quizás con la variante Delta. Respecto a la vacunación, estamos bastante bien, habíamos avanzado mucho en lo que es primera dosis, estamos con más del 58% de la población con al menos una dosis, y 18% con dos dosis, y este mes trabajando fuerte para completar las dos dosis porque es lo que pide la variante Delta, ¿no? Las vacunas, lo que se ha observado es que siguen funcionando muy bien, pero siguen funcionando muy bien cuando estamos con el esquema completo y por eso Argentina ha trabajado y está trabajando para completar esquemas, y además, bueno, con estos datos últimos de un ensayo clínico que permiten hacer esto de completar esquemas más, sobre todo en lo que es el esquema de Sputnik V, que tiene con un retraso en el arribo del componente 2, aunque hoy tuvimos noticias de que hoy se va a llevar, pero mientras tanto se normalice la llegada de ese componente, tenemos opciones de emplear... Ahí se nos interrumpió nuevamente, claro, sí es cierto, está previsto también el arribo... AstraZeneca, la vacuna moderna hasta ahora, mientras hay otros estudios que se van a ampliar respecto a otras vacunas, pero respecto a AstraZeneca y Moderna, muy buenos resultados, así que con tranquilidad y seguridad podemos ir a completar nuestros esquemas con cualquiera de estas, porque funcionan muy bien en seguridad y en respuesta inmunológica. Por lo que me está diciendo entonces, si tuviera que calificar cómo está parado Argentina, a propósito de lo primero que le consultaba, entre muy bien, bien, regular o mal, ¿usted diría que estamos bien o muy bien en torno al porcentaje de gente vacunada? Estamos bien, camino a muy bien. Bien, camino a muy bien. Para la Delta, pero ya está sonando otra variante más. En ese sentido, ¿ya estamos comenzando a hablar de la posibilidad de una tercera dosis de vacunas contra el coronavirus o es muy apresurado todavía? Mira, todavía no hay una claridad respecto a la universalización de una tercera dosis. Sí, por ahí, para determinados grupos poblacionales, grupos poblacionales donde el sistema inmunológico... A ver. Y entonces en ellos marca necesidad, por ejemplo, el grupo poblacional de inmunocomprometidos, que es un grupo que ha sido priorizado en lo que es la vacunación, pero que, bueno, como tiene su sistema inmunológico más debilitado, un refuerzo vendría bien. También en la población... Está bien, pero está en esencia y entonces para robustecer la respuesta inmunológica está bien que tenga una tercera dosis. Pero no así en forma universal. Todavía pandemia eso no lo dicta. Igual tenemos que ver, ¿no? Porque pandemia no es una foto, sino una película. Y, bueno, tendremos que ir analizándolo. Hoy, en todo caso, sería para esos grupos poblacionales. Daniela, muchísimas gracias. Le agradecemos la atención para con el canal de la Universidad Nacional de Córdoba. Muy amable y, como siempre, muy atenta. Buen mediodía. Gracias. No, gracias a ustedes. A seguir cuidándonos. Claro que sí. La investigadora del CONICET experta en vacunas, Daniela Osborne, de la Universidad Nacional de Córdoba.